El día de hoy conoceremos la historia del Jardín Vasco de Quiroga. ¿Lo identificas? Muchas veces hemos pasado por el Jardín Capuchinas, pero detrás de él hay mucha historia. Cuéntanos, ¿qué tenemos que conocer? Bueno, en primer lugar, este jardín estuvo descuidado mucho tiempo, y en años, pues allá por los 60 o un poquito antes, todo este lugar era tierra. El extremo sur tenía unos fuegos que también eran utilizados para ejercitarse. Hubo un puesto muy famoso de un señor llamado el Chato Pata de Palo. Como lo dice su nombre, le faltaba una pierna, y para poder seguir con su vida sin sentirse diferente, se fabricó una prótesis de palo. También en este jardín hubo dos puestos que tenían su techo de manta de lona, donde en uno podía entrar uno, y estaba una mujer y un florero, y le adivinaba la suerte. Pero en otro también había un señor que era el hombre boa, entonces uno le hacía preguntas y ya le respondía como a aquella famosa mujer araña, que por qué se convirtió en araña, por qué se convirtió en boa, le preguntaban, pues porque se portó mal con sus padres y fue mal hijo y todo eso. El jardín era como un pequeño circo, diversos personajes se veían por aquí. Pancho Pistolas fue otro de los personajes recordado. Jugaba con los niños que visitaban el jardín. Entonces los niños se acercaban y le decían, mátame Pancho, y él hacía como con su mano la seña de pistola y como que les disparaba. Hasta que igual, como muchos personajes que hemos mencionado, se cansaba y se iba y dejaba la chiquillería. El señor Luis Navarrete, uno de los primeros niños cantores de Morelia, vivió por la zona, y el famosísimo Pedro Infante, tuvo una carpintería a solo unas cuadras de aquí, la cual duró años sin querer vender. Aquí también se usó en los años 40, 50, una canción muy famosa, que se llamó Balcón. Esta canción por 20 centavos en un altavoz, la gente la dedicaba a alguna persona o a la novia que deambulaba por este lugar y pues se oía durante todo el día porque era muy famosa esa canción. Hoy en día todos conocemos este jardín como Capuchinas, pero ahora ya sabes su nombre original. En 1846 el jardín fue remodelado y poco a poco ha tenido diversas modificaciones. Con imágenes de Wilbert Balderas, reportó Marbel y Garnica.